Ataque a una sala de conciertos en los suburbios de Moscú. Al menos 40 personas murieron y más de 100 resultaron heridas el viernes en un tiroteo seguido de un incendio, en hechos atribuidos por las autoridades rusas a un atentado terrorista. Según un reportero de la agencia rusa Riyan Obosti, personas con uniformes de camuflaje irrumpieron en el lugar y abrieron fuego antes de lanzar una granada o una bomba incendiaria provocando un incendio. El asalto se produjo durante un concierto del grupo de rock ruso Picnic, cuyos miembros fueron evacuados según la agencia TASS. Unidades especiales de la Guardia Nacional rusa operaban en el sitio del ataque y buscaban a sus autores. El grupo Estado Islámico reivindicó más tarde la agresión. Después de la emergencia en el Krokus City Hall, la principal directiva investigadora del Comité de Investigación Ruso abrió una causa criminal bajo el artículo 205 del Código Criminal de la Federación Rusa. Un grupo de investigadores del personal central del Comité de Investigación Ruso fue desplegado en el lugar. Estados Unidos transmitió su pésame a las víctimas del terrible tiroteo, mientras que la Unión Europea se dijo consternada y conmocionada, e indicó que condena todos los ataques contra civiles. Ucrania, en tanto, negó cualquier responsabilidad en los hechos. Rusia ya ha sido blanco de numerosos ataques cometidos por grupos islamistas y de tiroteo sin motivos políticos.